¡Puma! 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 Escucha mi ruego Siente mi dolor Recapacito un poco Dame tu perdón Escucha mi ruego Siente mi dolor Recapacito un poco Dame tu perdón ¡Puma! Seguirá en tu corazón Morena linda Morena hermosa Yo te doy todo mi amor Para que sientas lo que yo siento Y verás que en poco tiempo Con tus besitos Y tus caricias Londraremos ser felices Ahora sí pa' toda la vida Y verás que en poco tiempo Con tus besitos Y tus caricias Lograremos ser felices Ahora sí pa' toda la vida Escucha mi ruego Siente mi dolor Recapacito un poco Dame tu perdón Escucha mi ruego Siente mi dolor Recapacito un poco Si me das tu corazón, Lorena linda, Lorena hermosa Yo te doy todo mi amor, para que sientas lo que yo siento Y verás que en poco tiempo, con tus besitos y tus caricias Lograremos ser felices, ahora sí, pa' toda la vida Y verás que en poco tiempo, con tus besitos y tus caricias Lograremos ser felices, ahora sí, pa' toda la vida Escucha mi ruego, recapacito un poco, dame tu pelo Escucha mi ruego, recapacito un poco, dame tu pelo ¿Qué va la melodía? Llévame en tu corazón